El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer durante la mañanera nuevos nombramientos en su gabinete. Informó que la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, será la nueva coordinadora general de Puertos y Marina, quien sustituye a Rosa Isela Velásquez, quien ahora ocupa el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Posteriormente, el presidente López Obrador anunció que propondrá al Senado a Galea Borja Gómez, titular de la Tesorería de la Federación, como subgobernadora de Banco de México y la va a sustituir Elvira Concheiro. El presidente Andrés Manuel López Obrador también informó que Tatiana Cloutier se integrará a su gabinete como nueva secretaria de Economía en sustitución de Graciela Márquez Colín, a quien propondrá para la Junta de Gobierno del Inegi. Resaltó el presidente que los nombramientos recaen en cinco mujeres por su honestidad y responsabilidad. Estos son los cambios, cinco mujeres con un distintivo, la honestidad, que eso es lo que más nos importa, porque, repito, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Entonces, tenemos que erradicar por completo la corrupción y por eso se está proponiendo a estas cinco mujeres para ocupar cargos muy importantes en el gobierno. Marisol Mateos, Noticias TVT. Goto para que saliera sus colegias. Nieto. Marisol Mateos, Noticias TVT. Gracias.